¡Vamos! ¡Sala! ¡Viste! ¡Oro! Amvanta ti ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga Yo hasta no olvida en la escuela tube estar en el corazón ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡A la gente de Puebla! ¡A la gente de Donelos! ¡A la gente de Sano de México! ¡Y a mi bella de la gente! ¡Sobre el otro beso! Ven, 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 vamos a bailar Vamos a gozar y vamos a bachacar Yo, 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 yo te voy a olvidar Ya que no hace el dolor Echa de mi corazón ¡A la gente de Puebla! ¡A la gente de Puebla! ¡Oh, no, no, no tienes todo así! ¡Me haciéndome feliz, me haciéndome feliz! ¡No, no, 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 ¡Uno más, venida! ¡Uno más, venida! ¡Uno más, venida! ¡Vamos, mi amor! ¿Cómo ganamos esto bonito? Queremos que sigan bailando sigan desventando, sigan los ámbitos buena música, buena gente les vendremos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes para toda la colaboración que hizo posible estos momentos eventos y toda la gente muchísimas gracias por ahí a todas las comparsas de chinelos en general muchísimas gracias compañito gracias por toda la raza que nos... que de jóvenes esta bonita tarde, caludosa, rica vamos a bailarnos a ponerle bonito queremos que se diviertan y las mujeres con las manos para arriba y las mujeres con las manos arriba y las mujeres con las manos arriba 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 de noche, de día de noche, de día de noche, de día de noche, de día arriba la puntería allá bien compañero que bonito que bonito vamos a mandar salud para Corografido Muñoz donde esta Muñoz la familia Muñoz mucho cariño para todos ustedes mi gente bonita yo sé que estoy todo el día aquí pero yo sé que no se han cansado ya se cansaron vamos a ver si no se han cansado quiero ver las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba todos con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba que no levanten las manos es que no se vayan papáre y si no se han cansado quiero ver las manos arriba y donde esta esa Muñoz de mi raza mexicana no no papáre quiero escuchar esa pinche Muñoz ese pinche grito que se escucha hasta México y esa Muñoz de México el mes de mejor y de Chulayla y Zapatilla de monico Chulayla, romerintes y los vamos con ricos y sabor buena Vamos a ver el recinto, marita rumbales ya nos vamos, ya nos vamos muy bien ¡Vámonos, perientes! ¡Arriba los clarinetes! ¡Vámonos, perientes! 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 No, 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 no. Arriba de Morrelos de tierra. Contame el pesado de Morrelos. ¡Arriba Maza viejo! ¡Arriba Maza! ¡A la raza de Oaxaca por supuesto! ¡Dónde se puede esa raza de Oaxaca! ¡A la raza de La Cruz! ¡Y a la raza de Tarasco por supuesto! ¡Vamos a la organización! ¡Y arriba viviendo Tlaxcabalé viejo! ¡Y arriba pasa! ¡Y a la raza de Tarasco por supuesto! ¡No deseas a muy a mi raza!